Su pregunta tiene la palabra el señor Santos Reyero. Sí, gracias, presidente. Señora consejera, hoy podría preguntarle por qué ustedes dictaron una resolución injusta sabiendas de que incumplía el marco jurídico planteado por el decreto de alarma. Podría preguntarle por qué, siendo los más restrictivos, estamos entre las comunidades con peores datos sanitarios o por qué pueden ir los niños al colegio pero no pueden hacer deporte escolar al aire libre. Pero, señora Casado, no busco la confrontación política. Busco que usted hoy aquí me aclare y dé transparencia absoluta el sistema de vacunación autonómico que han diseñado y están ejecutando. Le pido que solvente las dudas planteadas a principios de febrero sobre la desigual vacunación entre los sanitarios, dudas que han planteado las organizaciones sindicales. Quiero que usted aclare aquello que no aclaró el señor Mañó con su comparecencia y lo debe hacer porque o desmiente lo que dicen los agentes sociales o pide disculpas y explica por qué ha sucedido. De concreto más, el 1 de febrero, Uso denuncia que mientras en el Hospital de León solo se han vacunado el 11% de los sanitarios en otros hospitales, se han vacunado ya el 100% de los profesionales de primera línea. Avanzando que ante esta negligencia se sumarán a una demanda colectiva por delito contra la salud pública de los profesionales sanitarios. Dos días más tarde era el sindicato de enfermería, SASE de León, quien tachaba de incompetente a los responsables de vacunación ante la cifra tan baja de enfermeras vacunadas del Hospital Leonés que no llegaban ni al 15%. Y mire, señora consejera, de todo ello y de las declaraciones y las noticias que han ido apareciendo, nos ha preocupado muchas cosas. No solo lo que denunciaban los sindicatos, tampoco la impunidad de algunos políticos y no políticos para saltarse el orden establecido. Pero lo que más le ha preocupado a este procurador es lo que opina el jefe de la unidad de inmunología clínica del Hospital de León. Que a la pregunta de si cree correcto el plan de vacunación y los colectivos que se han priorizado, contestaba hace solo 10 días que los protocolos de priorización de los diferentes grupos de riesgo son correctos, pero deben ser seguidos con rigor, equidad y transparencia, denunciando escandalosas las diferencias entre los profesionales dentro de nuestra comunidad y demandando una explicación pública. Pues eso le pido hoy, señora consejera. No busco, repito, el rédito político. Quiero que explique en estos tres minutos, sin interrupción alguna, qué es lo que ha pasado, qué piensa hacer para facilitar la transparencia del proceso, por qué no ha existido esa equidad que se demanda, por qué ha pasado con los que se han colado. Han sido muchos, han sido pocos, señora consejera. También el porqué de los pocos que aún no están vacunados, también el porqué, perdón, de las comunidades que no han vacunado todavía a los mayores de 80 años, por qué sucede esto en Castilla y León, por qué se convoca colectivos a la vacunación y al rato se les desconvoca, y por qué se desconvocó entre ellos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en la provincia de León. En definitiva, señora consejera, reconociendo el esfuerzo de las gerencias provinciales de atención primaria, en concreto la que más conozco yo, la de León, le pido que dé luz al proceso y al protocolo, que defienda la equidad del procedimiento sin ventajismo y que, más allá de las dificultades en el abastecimiento de las diferentes vacunas que no imputo a las comunidades autónomas, aporte certeza y rigor en el proceso. Certeza y transparencia para que nadie pueda dudar del mismo y rigor para que los ciudadanos no crean que alguien pueda aprovecharse de su situación para adelantar turnos en la vacunación. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Hay una figura en literatura que se llama reticencia, que es cuando uno dice que no va a decir, pero va y dice. Yo no quiero la confrontación política, no quiero el frentismo, pero hace una acusación, yo creo que bastante grave, en cuanto a decir que somos la comunidad, que tenemos medidas más restrictivas, cuando somos la décima comunidad con medidas menos restrictivas, hemos evitado hacer cosas que han hecho otras comunidades y, además, con eso, hemos conseguido disminuir la incidencia, disminuir el exceso de mortalidad. Entonces, hemos tenido un efecto sobre los datos que están ahí. Están ahí, son absolutamente transparentes. Con lo cual, no digan que no quiere confrontación política, que no quiere insultos, que quiere que tienen de la mano, porque no es verdad, si empieza diciendo las cosas que está diciendo, que son absolutamente falsas. Le niego la mayor. Cuando usted dice que de manera generalizada no hay, que hay descontrol, que hay irregularidades en la campaña de vacunación, cuando somos una de las comunidades que, efectivamente, somos dispersos, somos muy distintos en unas provincias y en otras, pero somos la que mejor está avanzando, de todas las comunidades autónomas, estamos entre las tres primeras. Y eso también está ahí. Existe un claro paralelismo entre las vacunas que recibimos y las vacunas que administramos. Y, evidentemente, a nosotros nos gustaría tener muchas más vacunas y nos gustaría poder vacunar a todo el mundo de una tacada y rápidamente. Y, además, estábamos preparados para hacerlo. Pero nuestro punto que nos limita, nuestro gran limitante son las vacunas. En cuanto a los casos detectados, son pocos, se están investigando y, desde luego, lo que ustedes hacen es convertir lo que es una anécdota en la generalización y, además, contribuyen al desasosiego y contribuyen a algo que, en vez de ayudar, hacen que este proceso, en vez de ser más fácil, sea más complejo. Muchas gracias. Gracias. Por el señor secretario.